Yo, miraste bien ahí, no puedo negarlo, yo, hablaste mierda de mi cabrón, ni que mierda yo, cabrón me desahogo de la mente los dogo, porque en estos pasos aquí, aquí yo te endrogo con mi labia poderosa y mi labia pestosa, conmigo no te pongas papito, tú estás bien labiosa en la cara se te nota, de que tú eres chota, que pasa contigo loco, conmigo tú no te bocas conmigo tú no te boques, dale tirarte al bote, que te metiste ahora mismo con el caballote te metiste con el flow, con mi tiraera, te ubicaste en esto papi, soy de la vieja escuela cabrón que pasa contigo, yo conozco a toda gente, de los que estás hablando yo le meto potente, tienes flow también, le metes tú bien, pero en esto papi te voy a dar clases del bien, te voy a dar clases del mal y clases del abismo, en esto papi a ti ahora mismo yo te te tiro, te estoy tirando porque ya te cogí ganas, te cogí desde la noche hasta por la mañana papi, que pasó cabrón, quieres tirar para adelante, pues tira papi, vamos a engancharnos los dos los guantes, nos damos par de puños y peleamos a los rocas, conmigo no te pongas papi, eres bien loca, cabrón, te tengo tan la cara, de que eres un frustrado de que eres un mamao, un que eres, un quedao, estás quedao, es lo tuyo, te estás tirando atrás, me estoy metiendo papi, los tengo mascando atrás, oye los pongo, los pongo a mascar de frente o de espaldas papi, porque te gusta por detrás, yo, 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 yo lo hago y lo veo de la mente, yo estoy lindao chamacito, desde los pies hasta los dientes, cabrón, que pasa contigo, quieres tirar, tira para adelante, que yo no echo pa atrás, cabrón, que está pasando, tu estilo original, tu estilo propio, pero no te muevas sin mas nada, tu le metes bien, y luego haces el corillo, pero yo lo hago papito, lo hago bien sencillo, cabrón, que pasa contigo, dijiste mi nombre, ahora empezó la guerra y esto es pa' hombre, cabrón, tu quieres tirar, tira pa'lante, vamos a matarnos, que yo, y soy cantante, cabrón, dijiste que me escrache en la canción, chico, tu eres loco, chico, que paso cabrón, quieres tirar para adelante, pues aquí nos matamos, o compartimos como hermano, papi, o nos matamos, pímalo tú, y decídelo tú ahora, a mi tú me chupas el bicho, y me chupas la bola, cabrón, que pasa contigo, que pasa con esa labia, que te quieres parecer, mucho a llavia, estás tirando, estás tirando un poco, pero te me hiciste el bobo, te me hiciste el loco, cuando te dije yo aquí, que no sabes tú cantar, tiraste para adelante, porque no echaste pa' atrás, cabrón, yo tú me hubiera echado pa' atrás, porque te metiste, con el demente, tú te invocaste, conmigo te metiste, conmigo tú te jodiste, conmigo papi, en verdad, que te la viviste, te viviste la movie, te viviste el talento, te viviste las cosas, con eso yo te lamento, te lamento lo que dijiste, te lo perdono, pero en verdad, después de esta, caminas con los codos, caminas con los dientes, y caminas por el piso, por eso yo te mato, y te localizo, cabrón, que pasa contigo, ya dijiste mi nombre, ahora vamos a matarnos, porque vengo a meterle hombre, oye, yo no quiero coger pauta con nadie, a ti papi, parece que se te cruzaron los cables, se te cruzaron los cables, cuando escuchas que la tira era, dijiste guau, como en la brega, el tipo vino y la tiró, desde la mente, por eso duran poco, porque yo estoy bien potente, si quiero que hagan, y duren mucho, en verdad que no, porque te corto como un serrucho, cabrón, no duran mucho, porque no quiero, la hanbe dicho, ya tú sabes, ok?